... Bueno, estamos en este momento en la jaula del Rex... ...que por el momento parece que está medio dormido... ...pero en breves momentos seguro que sale... ...a rugir a todos los visitantes en este Dinosaur's Tour en Córdoba... ...desde hoy hasta el próximo 9 de mayo... ...en esta gran carpa instalada junto al Centro Comercial La Sierra... ...en el que contamos con la tecnología animatrónica... ...la animatrónica es una tecnología que inventó Walt Disney... ...y que Norman Tesser, el comisario de esta exposición... ...aplicó a los dinosaurios... ...de tal manera que toda esta treintena de piezas inéditas... ...que podemos ver estos días en Córdoba... ...se mueven, rugen e incluso respiran... ...los dinosaurios que más llaman la atención... ...son el T-Rex, por supuesto, que es la pieza estrella... ...este es más pequeñito porque lo tenemos aquí en la jaula... ...pero tenemos uno aquí también muy grande... ...de 12 metros de largo por 6 metros de alto... ...por supuesto el Triceratops, el Velociraptor... ...el Sarcosuchus, el Diplodocus... ...bueno, en fin, tenemos una representación... ...de los dinosaurios más queridos por todos los pequeños de la casa. Contamos con un amplísimo protocolo de seguridad... ...con más de 80 medidas de mitigación... ...en las diferentes fases del evento... ...lo cual nos certifica como un evento seguro... ...nosotros decimos que los visitantes... ...aquellas personas que vayan a venir a vernos estos días en Córdoba... ...sólo se tienen que preocupar de disfrutar... ...de entretenerse, de aprender... ...de hacer un planazo en familia... ...y de traer la mascarilla... ...que del resto nos ocupamos nosotros. ¡Aaah!